Fíjate tú, Santiago está Marino Collante, pero de Mótenez es el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Si se quiere que haya una unidad monolítica en Santiago, que la Fuerza del Pueblo en su totalidad apoye a Víctor Fadur, tiene que salir a un lado Marino Collante, que no esté en competencia. Pero, mira, si Abel Martínez tiene que obligatoriamente ganar en Santiago, porque si Abel Martínez pierde en Santiago, ya es una tocada mortal que le dan a su candidatura. Pero que la plaza de él, donde él tiene todo el poder, o sea, en este país... En PLD tiene que ganar en Santiago. En Santiago. Entonces, si él no contribuye, porque tú crees que los seguidores de Mótenez... ¿Y quién mide mejor entre de Mótenez y Collante? De Mótenez está día uno a Collante. Entonces, ¿qué pasa? Que si Abel quiere ganar, que tampoco no es muy fácil, pero si quiere ganarle al PRM, tiene obligatoriamente que unificar esa boleta con la Fuerza del Pueblo. Y para unificarla tiene que sacar a Marino Collante, que no tiene competencia. Pero le va a generar un problema a Abel Martínez en febrero, cuando no pueda ganarse la sindicatura de Santiago. Pero Danilo tiene que entender, Danilo tiene que entender, es un político experimentado, que la alianza es una garantía, aunque no de triunfo, de competencia más o menos noble. Mira lo que pasó en La Vega. La Vega no se dio alianza en la municipal, pero los PLDistas y la Fuerza del Pueblo la tenían hecha en la provincia entera, en Jarabacoa, en La Vega, estaba prácticamente dada. Ellos me apoyaban a mí y un candidato alcalde del PLD. No se dio. Ahora tenemos dos candidaturas, que todo el mundo sabe la realidad que es Kelvin, pero con una alianza se podía lograr un posicionamiento mejor en ambos países.